¿Cómo los cuidamos del frío y evitamos enfermedades respiratorias? Así que es más que oportuna la visita de la doctora Jimena Rioja, pediatra y profesional referente de la provincia. ¿Cómo le va, doctora? Buen día. Buenos días, muchas gracias. Gracias, gracias por visitarnos. Y abrirnos el consultorio, como decimos siempre acá, para que podamos hablar y ponernos en contacto con la familia Jugenia. Doctora, ¿a qué nos exponemos en situaciones como esta? En donde a veces, a ver, yo pienso casos en primera persona, uno prende el horno en la casa para calefaccionar como hacían los abuelos, prende un fueguito, como vimos hoy bien temprano, en alguna vieja usanza que quedó de los abuelos, del fuego dentro de la casa. ¿Qué genera el humo? Sí, el humo es muy tóxico para la vida respiratoria, así que bueno, siempre en línea con la prevención de enfermedades respiratorias tenemos que tener en cuenta el ambiente. La casa libre de humo es fundamental. Hay que tener en cuenta algunas cuestiones relacionadas a tóxicos y otras que tienen que ver con la calefacción. Justamente son como dos líneas. Por un lado, prevenir las infecciones respiratorias y por el otro lado, prevenir intoxicaciones y cosas graves como la intoxicación con el monóxido de carbono, que es muy grave y puede provocar la muerte. Doctora, justo mañana se viene el Día Mundial del Asma y si hablamos de enfermedades respiratorias, hablamos del asma y de los más pequeños. ¿Cómo hacemos para prevenir este tipo de situaciones? Justamente el aire ambiental es fundamental para evitar exacerbaciones de los cuadros asmáticos, así que bueno, siempre se recomienda cuando hay un conviviente de niños, se recomienda evitar el tabaquismo, tanto de tabaco como de cannabis. El cannabis inhalado nunca es terapéutico, eso es algo también que es importante que el sistema de salud y todos los integrantes del sistema de salud lo podamos transmitir. Y también, bueno, el vapeo, los vaporizadores, los perfumes, los químicos de los productos de limpieza, todos tienen como vapores tóxicos y los niños que están más cerca del piso también están como más expuestos a eso. Y los tóxicos provocan inflamación de la vida respiratoria y por un lado puede provocar exacerbación de un cuadro alérgico o por el otro lado predisponer a una infección respiratoria que bueno, necesariamente también necesita del otro factor que es el contacto con un virus o una bacteria. Pero si el epitelio está inflamado, está más predispuesto. En una mujer embarazada es exactamente lo mismo que teniendo un niño ya en casa. Sí, la mujer embarazada es fundamental que no fume, sobre todo porque uno de los efectos que tiene el cigarrillo es la vasoconstricción. También el bebé se alimenta a través de la placenta y necesita que todo lo que es la llegada de sangre y de oxígeno con nutrientes y con oxígeno sea adecuada y provoca retraso de crecimiento introterino, complicaciones graves en el embarazo, el tabaquismo en la madre. ¿Y un niño, doctora, que crece bajo ese contexto? No sé, quiero ir al ejemplo, ¿no? Bueno, a ver, calefaccionando mal, utilizando recursos que generan humo, vapeo, cigarrillo, ¿crece con mayor predisposición después a sufrir otro tipo de patologías? Sí, sí. ¿Se convierte en un paciente crónico? Está significativamente, está comprobado que hay diferencias significativas en la frecuencia de infecciones respiratorias y de asma y de diferentes tipos de alergia en los pacientes expuestos y en los no expuestos. Y también es un dato importante en muerte domiciliaria, los pacientes con antecedentes de muerte domiciliaria, uno de los factores comunes es tabaquismo familiar o cuestiones que tengan que ver con humo intrafamiliar. Le hago el otro lado de la pregunta, ¿no? Porque ahora es, ¿cómo calefaccionamos? Me estarán preguntando del otro lado, por ejemplo, un caloventor, una estufa encendida a la noche, que si ventilamos los ambientes, ¿cómo empezamos a manejar los ambientes ahora que llegue el frío o de repente esta estación del año que nos provoca esto, la habitación helada, de repente el living un poquito más calentito y entramos a navegar en esta cuestión de climas? Sí. Hay cuestiones ideales que es, bueno, la calefacción central y todo este tipo de calefacción que no emanan ningún tipo de tóxicos ni tampoco consumen oxígeno del aire ambiental, pero bueno, siempre hay que evaluar todas las condiciones, bueno, todo lo que es calefacción con fuego consume oxígeno, así que tiene que ser tiro balanceado y además es importante ventilar en el ambiente dos o tres veces al día, que el ambiente esté ventilado y bueno, y evitar todo lo que es sí, combustión dentro del hogar. Y en el caso de que sea sumamente necesario, después de calentado el ambiente, ventilarlo bien y bueno, con todas las condiciones óptimas y en el momento de dormir nunca tener nada encendido con fuego, eso es importante, que en el momento del sueño no haya ningún riesgo de consumo de oxígeno porque la intoxicación con monóxido de carbono es mortal porque lo que hace es que la hemoglobina no pueda transportar o no hay llegada de oxígeno a todos los tejidos y bueno, es una entidad muy grave. Un enemigo silencioso y letal. Sí, y algo que también provoca algo parecido que es el no transporte de oxígeno por parte de la hemoglobina es el azufre y el azufre a veces lo usan también en los productos para saumar. Así que bueno, siempre se recomienda eso, siempre evitar el azufre, bueno, el saumado a un niño. En la vía respiratoria no es lo mejor, o sea, realmente puede inflamar el epitelio respiratorio y puede provocar entidades graves como esas cuando contiene azufre, por ejemplo, el elemento. Doctora, por último, para cerrar, ¿ante qué alerta mamá, papá, tutor tiene que llevarlo a la consulta para descartar algún tipo de enfermedad respiratoria de este tipo? Bueno, siempre que se sospecha la intoxicación como un óxido de carbono es algo muy silencioso, bueno, una característica clínica son las mejillas rosadas, pero claramente, bueno, estamos tarde en ese momento, así que bueno, siempre prevención. En aire ambiental es prevención, es todo prevención. Y si, bueno, siempre las pautas de alarma para infecciones respiratorias, si un niño tiene dificultad para respirar, los más chiquitos pueden tener tiraje intercostal, que es cuando se hunde entre las costillas, por debajo del esternón, encima de las clavículas, cuando aparece la leteo nasal que mueve la naricita, son todas medidas que toma el niño para poder respirar mejor. Claro, como que fuerza, mira. Esos son signos de dificultad respiratoria y, bueno, siempre en un bebé menor de tres meses la consulta es inmediata, no pueden esperar ni siquiera horas. Un bebé muy chiquito puede evolucionar mal en muy pocas horas. Doctora, muchísimas gracias. Un placer, como siempre, recibirla. Vamos a hablar de la Semana del Tucán en Jujuy, una ave que es realmente muy linda, pero bueno, hay que ver, ¿no? Si realmente es bueno tenerla aquí en la ciudad o no, qué es lo que esto significa. Y para conocer más detalles, ya nos está acompañando Román Ruggiera, él es biólogo a quien le damos la bienvenida. Muy buenas tardes. Román, ¿cómo estás? Bienvenido a la edición central. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias por visitarnos vos. Bueno, y la pregunta del millón es, ¿no? La Semana del Tucán y demás, pero ahora, ¿qué significa tener un ave de este tipo? Porque sabemos que es un ave exótica, que se ha vuelto, no sé si lamentablemente o no, cada vez más común verla en la ciudad, ¿no? Bueno, lo primero que tengo que decir es que no es tan exótica. Es decir, tiene su distribución, que es de los ambientes del noroeste, una amplísima distribución que incluye Brasil y que también incluye a Misiones, pero es nativa de nuestra región. Lo segundo que podemos decir es que es un ave que de 10 años a esta parte ha empezado a avanzar sobre ambientes que consideramos urbanos, pero siempre ha estado en los ambientes más periurbanos o incluso en ambientes nativos. Su presencia acá lo que está diciendo es que está encontrando condiciones para su supervivencia. ¿Cuáles son esas condiciones? En principio, en una época del año donde en los ambientes nativos no hay prácticamente frutos, en nuestra ciudad tenemos muchos frutos producto del arbolado urbano. Entonces, en otoño, invierno, es posible encontrarlas con mayor frecuencia en nuestra ciudad. Y también han encontrado sitios para reproducirse, se reproducen dentro de los huecos de los árboles y ya tenemos, en nuestro proyecto, tenemos el primer registro de reproducción de tucanes en ambientes urbanos. Entonces, es un ave que tenemos que contentarnos con tenerla y poder verla frecuentemente en nuestra ciudad. Román se han vuelto muy representativas, ¿no? Fundamentalmente para algunos barrios en donde han capitalizado esto para darle mayor identidad a los espacios urbanos y demás. ¿Cómo las cuidamos? ¿Cómo los acompañamos? Porque hemos visto también algunos episodios lamentables de daño y sin fundamento alguno, pero ¿cómo los acompañamos? ¿Cómo los cuidamos? ¿Qué hacemos ante el tipo de apariciones? Bien, justamente el origen de nuestro proyecto surge a partir de esta preocupación de ver allá por 2019, fue una época en donde se registró un montón de ataques a tucanes y a partir de eso se elabora una ordenanza y esa ordenanza hace que nos llamen a investigadores de CONICET y se provoque este convenio entre la Municipalidad de San Salvador e investigadores del CONICET. Desde un principio nosotros tuvimos en mente una estrategia de cómo abordar el estudio de los tucanes que se denomina de ciencia ciudadana. Es algo que está muy en boga, muy común en nuestros días y es que todos podemos ser científicos por un rato al menos, ¿sí? Entonces participamos, de alguna manera delineamos cómo son estos estudios los científicos de carrera, pero todos los ciudadanos pueden aportar siendo científicos por un rato. ¿De qué manera? Bueno, reportándonos dónde los ven, cuándo los ven, qué están haciendo, tomarse tres minutos para disfrutar de ellos y decir, están comiendo un fruto, están siendo perseguidos por un quitupí o por lo que sea que estén viendo en ese momento. A ver, esto es casi automático, ¿no? Porque lo primero que hace la gente cuando los ve es sacarles una foto, saca el teléfono y es como la postal que se ha vuelto habitual, sobre todo para los chicos y demás. Con esta información pueden contribuir a la investigación. Claro, hasta este momento nosotros teníamos un formulario de Google en nuestras redes sociales, Tucanes en Mijujuy, tanto en Facebook como en Instagram, y llevaba dos o tres minutos llenarlo, nada más. A partir de ahora nosotros estamos lanzando nuestra propia aplicación que justamente es eso, es tomarle a través de la aplicación una foto y ahí ya queda registrado el lugar, el momento del día y con muy pocos datos más que se agreguen, cantidad de tucanes, qué estaban haciendo, ya lo envían a eso y para nosotros es una información valiosísima. Nombraste un comportamiento que lo vi en algún momento, está siendo perseguido por quitupíes, ¿qué quiere decir? Es como un encontronazo en el aire, ¿no? Bien, hay un problema personal, creemos, entre ellos. Ah, de convivencia, mirá vos. Sí, sí. Esas persecuciones las vemos principalmente en verano, que es la época donde se reproducen todas las aves en nuestra región. Bueno, ¿qué pasa? Los tucanes buscan nidos de otras aves para llevarse huevos o pichones para alimentar a sus propios pichones, porque son fuentes de energía, de mucha energía, mucha proteína para sus propios pichones. O sea que es mucho más que disputa de espacio aéreo. Exactamente, sí, 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 hay cuestiones familiares de fondo. Pero sí, vemos que la mayor parte de los reportes que se nos ha hecho de persecuciones vienen de parte de quitupí. Así que quitupí, horneros o algunas otras de estas aves más pequeñas siempre están ahí, vemos, persiguiéndolos a los tucanes. Román, quería preguntarte, quizás obviamente no tan es el número exacto, pero en relación al estudio, el trabajo este que ya viene realizando desde hace mucho tiempo, ¿tienen idea de cuál es la cantidad aproximada de ejemplares de tucanes que viven y que habitan en la provincia de Jujuy? Mirá, cuando nosotros empezamos el proyecto dijimos, bueno, tucanes, vamos a conseguir un montón de información, ya vamos a empezar con bastante hecho, por decirlo así. La verdad es que nos encontramos con una sorpresa, porque a pesar de la amplísima distribución que tiene esta especie, no había prácticamente información sobre su ecología, sus números poblacionales, y menos que menos sobre su ecología y en ambientes urbanos. Entonces lo primero que intentamos determinar justamente era la información de base, dónde están, cuándo están y qué hacen. A partir de ahí los estudios de determinar con un poco más de precisión de cuántos son, son estudios un poco más complejos, porque nosotros podemos tener cantidad de reportes, pero los que vemos mañana no sabemos si son los mismos que vimos que ayer, los que están viendo en el centro a la mañana capaz que son los mismos que yo vi en los perales más temprano. Entonces es mucho más complejo determinar con precisión cuál es el número real de la población en San Salvador. A partir de ahora que ya contamos con esa información de base, estamos tratando de ver preguntas un poco más complejas, a dónde se van cuando acá no los vemos en verano, entonces estamos en el proceso de incorporar transmisores para seguirlos, a ver que nos digan ellos mismos a dónde están yendo en verano, cuáles son sus movimientos diarios, cuántos son realmente la población que hay acá y todo esto se hace a través de estudios de gente que se dedica más puntualmente a esas preguntas, por ejemplo, becarios doctorales de CONICET, estudiantes de la carrera de biología, así que bueno, de a poquito vamos conociendo. Román, un placer tenerte acá. Muchas gracias por la invitación. Es muy interesante lo que proponen y los hemos naturalizado. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Por qué hoy es el día mundial de la no dieta? De la sin dieta. Sin dieta. El mejor día del mundo. Día de permisos. De permitidos, claro. Es así, claro. Y para hablar de este tema, por supuesto, nos está acompañando la licenciada Aldana Saavedra. Licenciada, ¿cómo estás? Buenas tardes, antes que nada. Hola, Lido. Buenas tardes, gracias. ¿Cómo va? Bien, todo bien. Gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo administramos este día? Porque es un mensaje, a ver, que me parece que tiene mucho que ver, ¿no? Con disfrutar un poco más. Sí, me parece que viene por ahí y también el concientizar a la gente y por ahí dejar un poco en evidencia la ineficiencia que tiene esta palabra que adquirimos de la dieta. Es muy poco eficiente y yo creo que, y lo que siempre hablo con mis pacientes, es más que nada un estilo de vida saludable, el generar hábitos saludables y no entrar en esto, ¿no? Que es la dieta porque está totalmente relacionado a restricción. Estamos en dieta y no podemos comer ciertas cosas. Hay muchas dietas hoy en día y en la actualidad que nos llevan a una restricción calórica, pero que también a ayunos muy prolongados, a elegir una dieta muy monótona. Otras dietas que eligen un solo grupo de alimentos, entonces la alimentación sigue siendo incompleta, no hay una educación de hábitos saludables y el que la gente conozca lo que consume, el beneficio que tiene el alimento que consumimos y desde el lado de nosotros como profesionales, decir que no hay ningún alimento que esté prohibido, sino que la gente sepa lo que consume, explicarle el beneficio de este alimento, por qué lo elegimos más seguido y por qué hay alimentos que por ahí no tanto, pero tampoco hablar ni siquiera de un día permitido, porque es como, bueno, no puedo comer ciertas cosas y tengo un día libre y yo con mis pacientes trabajo desde el lado que todos los días son permitidos y todos los días podemos comer de todo, siempre y cuando, conociendo esto, la calidad del alimento, la frecuencia con la que consumimos ciertos alimentos, me parece que es una forma de sostener eso en el tiempo, porque una dieta que restringe tanto, claramente no la sostenemos en el tiempo. Bueno, entendemos desde este lugar que hay espacios en donde debe haber una formación quizás un poco más técnica, y estamos hoy entre las redes sociales ante mucho consejo y mucha dieta de voces que quizás no están autorizadas. Hoy notás que hay cierto impacto también en los pacientes a partir de esto, de consejo, quizás de personas que tienen un estilo de vida saludable, de que quizás han logrado obtener el cuerpo que buscaban, un beneficio estético, un beneficio en la calidad de vida, pero quizás la dieta no es para todos. ¿A qué costo, no? Totalmente. Yo creo que muchas veces, y se ve en muchos lugares, el que recomienda ese tipo de dieta, lo individual, lo lleva como a lo poblacional. Como a mí me sirvió, entonces a todos nosotros, nos sirve, y ese tipo de gente que promociona ese tipo de dieta, también promociona un producto de fondo. Entonces, bueno, yo, como a mí me hizo bien, yo logré el cuerpo que quería, la figura que quería, entonces a todos nos hace bien, yo recomiendo y te ofrezco esto. Y viene por ese lado, siempre ofrecen algo, entonces, ahí está. Hoy la sociedad se ve como muy bombardeada por la publicidad, si se quiere, y con mensajes que no son buenos, entonces por eso es la tarea de nosotros como profesionales, cuando la persona llega al consultorio, explicarles y decirles que es un estilo de vida saludable. Yo siempre digo que no hay ningún alimento por sí solo que nos haga subir o bajar de peso, sino que la clave está en esto, en la frecuencia, en la cantidad y el conocer la calidad del alimento que consumimos. Yo creo que teniendo eso, podemos llevar un estilo de vida saludable y sobre todo lo podemos sostener en el tiempo, que es muy difícil las dietas sostenerlas a largo plazo. Que es la clave. Aldana, para ir cerrando, ¿en dónde crees que radica, digamos, el problema más importante a la hora de la atención en consultorio? Bueno, porque claro, obviamente que atendés a chicos, adolescentes, gente grande y demás de diferentes edades. ¿En dónde está puesto el foco o cuál es el punto en común que encontrás? Porque obviamente problemas de alimentación, de mala alimentación, se da en todas las edades, no solamente en la adolescencia, cuando por ahí las chicas empiezan a verse de otra manera y demás, ya con esos grandes otra etapa distinta, ¿no? Pero ¿dónde crees o si es que existe, consideras que existe algún punto en común que se vea, en todas las etapas de la vida, vinculados con los problemas de alimentación? Y mayormente se ve mucho en la adolescencia, pero hoy hay un gran impacto en gente mayor de edad. Por ahí, antes veíamos esto, ¿no? Los adolescentes, cuando ya empezaban esto, la publicidad y al ver el compañero y a ver un montón de cosas, las figuras, las modelos. Que detrás de eso y de las redes sociales, yo digo que siempre hay una mentira detrás de eso y que no conocemos la realidad de una publicación, de una publicidad que nos quiere vender algo, pero hoy es en diferentes edades, no solamente en la adolescencia. Y vamos a prestar atención. Aldana, es un placer tenerte. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un día para concientizar, para hablar de prevención, pero también para hablar de una realidad que la verdad nos preocupa. Por eso le vamos a dar la bienvenida a la doctora Patricia Meyer, neumonóloga, reconocida profesional de la provincia de Jujuy. ¿Cómo le va, doctora? Hola, ¿cómo le están? ¿Cómo están todos? Gracias, gracias por brindarnos un poquito de su tiempo. Gracias por la confianza de invitarme. A usted. Bueno, doctora, ¿cuál es la situación de Jujuy con respecto al asma, a los pacientes, sobre todo en la etapa post-pandemia, que da la sensación, ha marcado un punto y una parte en absolutamente todo? Sí, ha marcado un punto en cuanto al conocimiento de que el pulmón existía y de que existen enfermedades respiratorias que pueden poner en riesgo la vida tanto de adultos como niños. Hasta ese momento era como que los niños, el asma en el niño, se hablaba, hablábamos los especialistas, pero no se tomaba en cuenta. Cuando empezaron a haber casos de COVID en niños y que el pulmón existía, empezaron a darse cuenta, por lo menos en lo que es la realidad del día a día de los pacientes, empezaron a ver que las enfermedades pulmonares pediátricas existen, el asma en pediatría existe, el asma en lactantes existe, que es una patología potencialmente grave y potencialmente mortal que puede poner en riesgo la vida de un niño si no es diagnosticada y tratada a tiempo. O sea, hay una enfermedad alérgica, en pediatría hay unas formas no alérgicas que sean adultos, pero en pediatría el 99% es de origen alérgico, que es una inflamación crónica de las vías aéreas. Esa es la definición de asma. Es una enfermedad que lo que produce es la obstrucción de la vía aérea, como una cañería se llena de sarro y no pasa el agua, bueno, en este caso lo mismo. El bronquio se inflama, se cierra, el músculo que rodea el bronquio se cierra, el aire no puede entrar y no puede salir primordialmente. Y eso genera dificultad respiratoria, tos, agitación, silbidos en el pecho, despertares nocturnos y potencialmente grave y mortal porque puede hacer que este niño requiera internación y aún su pase a terapia intensiva. ¿Y cuál es la realidad hoy? Hoy en realidad que está muy difícil la situación de asma, no solo en nuestra provincia, en todo el país, porque los medicamentos, como toda la situación económica, han trepado los precios. Muchos de los pacientes que tenían tratamiento con una cobertura adecuada por la obra social, hoy aún con esa cobertura los padres no pueden acceder, con lo cual es habitual el abandono de la medicación y el reemplazo de la medicación preventiva, que son corticoides inhalados, se reemplaza por salbutamol, el cual no es el tratamiento porque simplemente alivia el síntoma, que es la obstrucción, que es la agitación y que usado en forma crónica deja de funcionar. Entonces el paciente siente alivio con esto, lo utiliza, es mucho más barato que los corticoides inhalados, el paciente abandona el tratamiento y lo pone al paciente, se pone en sí mismo un paciente asmático en riesgo de recaídas y las recaídas pueden ser graves. Y ahora es que digamos que es el momento de detectarse la enfermedad. Ahora doctora, para tener en cuenta, y lo charlamos un poquitito antes de empezar la nota, ¿cuáles son los signos de alarma, independientemente de la edad? Por supuesto que en los más chicos quizás es con más premura, bueno obviamente hay que tener un poquitito más de atención, ¿cuáles son los signos que nos pueden llegar a estar dando un indicativo de estar ante un posible cuadro de asma, como para hacer una consulta temprana y evitar consecuencias? Es importante el antecedente alérgico familiar, el asma, lo que se hereda no es el asma, se hereda el riesgo de tener alergia. ¿Por qué hay chicos que tienen alergia en piel, otros tienen alergia nasal y otros tienen todo el cuadro florido, incluyendo asma? No hay una explicación, el organismo se manifiesta como puede. Mientras más chiquititos sean, es más posible que se manifieste con cuadros de broncoespasmo, como lo conocen los pacientes. En un lactante, en un bebé chiquitito o aún en recién nacido, los cuadros de bronquiolitis o síndrome bronquial obstructivo a repetición, puede ser un llamado de atención para los papás y para el pediatra que podría tratarse de un paciente asmático. Hay factores que si hay alergia en el paciente, alergia en la familia, uno va a decir, bueno, posiblemente sea un asmático. Existe una propensión entonces. Hay muchos niñitos pequeñitos que tienen un síndrome bronquial obstructivo que no son asmáticos y hacia los 6 años tienden a desaparecer estos episodios. Pero que del gran grupo de chicos que sigue presentando estos episodios y que uno los califica o los pone dentro del grupo de riesgo para asma. ¿Por qué? Porque hay muchos chicos que llegan a los 6 o 7 años y estos episodios frenan y reaparecen en adolescencia. O sea, aún en un mismo paciente la enfermedad se puede manifestar de forma diferente y a edades diferentes. Hacerlo en niñez, desaparecer en la primera infancia o en la preadolescencia y reaparecer en la adolescencia. ¿Y eso de qué depende? De un factor hormonal. Por ejemplo, los varones llegan a la adolescencia y muchos varones que tienen antecedentes de broncoespasmo dicen, sí, yo llegué a la adolescencia, crecí y se me fue todo. Las mujeres no, porque los varones tienen una hormona que se llama testosterona que favorece la, es un antiinflamatorio, si lo podemos decir correctamente para que lo entiendan y mejora lo que es la vía aérea. La vía aérea crece más que la de las mujeres y mejoran los síntomas. Y en general los varones después de los 15 años, en su mayoría no tienen más síntomas, reaparece después de los 40. En las mujeres, cuando empieza a aumentar estrógenos y progesterona, aumentan los síntomas o si ya venían con síntomas, son síntomas más persistentes, más severos, mejoran hacia los 17, 18 años, como que se estabiliza, pero invariablemente durante el embarazo y en la menos pausa va a reaparecer. Doctora, para cerrar, ¿no? Entramos en un cuello de botella bastante particular porque está la situación económica, nos marcaba usted que hay pacientes crónicos que han abandonado el tratamiento, pero también transitamos un momento del año que es bastante particular, ¿no? El otoño, con todas sus características propias e influencias sobre enfermedades respiratorias, pre-invierno también, con todo lo que esto implica. ¿Qué recomendación le damos a la familia Eugenia? La recomendación, primero, si tenemos un paciente que el pediatra o el especialista le indicó un tratamiento, el tratamiento no es por 15 días, el tratamiento con corticoides inhalados es a largo plazo. Entonces, no suspenderlo. Si hay dificultades en cuanto al acceso de la medicación, siempre es oportuna la consulta al hospital. En el hospital, gracias a Dios, hospital materno infantil, siempre tenemos medicación, siempre vemos la forma de conseguirla, tenemos un grupo de farmacia que es maravilloso y que se trabaja y que buscamos la forma y siempre tenemos el apoyo invariable de los laboratorios que siempre tenemos muestras, siempre nos dejan. Hay laboratorios que incluso si el paciente no lo puede comprar, se lo entregan en forma gratuita. O sea, siempre hay una forma de conseguir medicación. Entonces, siempre no abandonarla por no poder comprarla. Consultar qué otras formas tengo de acceder a ese tratamiento o si hay otra marca comercial más barata u otra forma de tratamiento. Completar carné de vacunas. Los niños tienen que tener un carné de vacunas completo. Y tener un paciente con una enfermedad crónica, tiene que tener completo vacuna COVID y tiene que tener completo vacuna antigripal y evaluar si ese paciente está en condiciones de colocarse la vacuna de neumococos. Siempre sale en la televisión y nos anuncia vacuna neumococos, pero siempre sale nombrado EPOC, siempre sale el EPOC del adulto. No hablan de pediatría. Entonces, todo paciente pediátrico con cardiopatía, HIV, enfermedad pulmonar crónica, prematura, requiere completar vacuna neumococos. Esa es gratuita. Está dentro del plan nacional, se dan en los hospitales, hay en los puestos de salud. Hay que completarlo. Y ante los primeros síntomas de cambio de las características de las secreciones o congestión nasal, hacer el tratamiento que ya tiene indicado el paciente, que el pediatra o el especialista se lo viene indicando y una consulta temprana. Nunca la consulta está de más. Es preferible que me diga, no, tiene una rinitis, tiene una congestión, angina. A que el paciente sea o mal medicado o sobre medicado. Nunca automedicación. Siempre la consulta temprana. Y cumplir el tratamiento, no suspenderlo. Clarísimo. Doctora, agradecidos por su tiempo. Gracias a ustedes. Un placer. Como siempre es un placer recibir a nuestra odontóloga de cabecera, a quien nos enseña a cuidar de nuestra salud bucal, Mariel Torres. Muy bienvenida a la mañana del 4, Mari. ¿Cómo estás? Buen día, buen día para todos. Muy bien, por suerte. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Excelente. Vamos a charlar en el día de hoy de lo que es el traumatismo dentario. Esto cuando, que en realidad se da mucho en las infancias también, ¿no? Quizás me parece a mí en los números. Tal cual. Más en los niños y en las niñas. Y tiene que ver cuándo se golpean, cuándo se caen y se rompen un diente. Bueno, todo lo que tenemos que charlar y hacer. Y cómo prevenir también, ¿no? Cómo cuidarse estas situaciones, Mari. Claro, tal cual, Chechu. Bueno, hoy venía a hablar un poquito de lo que es el traumatismo dental. Hay que tener en cuenta que la estructura dental es una estructura compleja, donde tenemos un esmalte que va por fuera del diente, una dentina que es un poquito más blanda, una pulpa que es el nervio que le decimos nosotros. Y alrededor de esta estructura tenemos un ligamento que hace que este ligamento se une el diente con el hueso dentario. El hueso alveolar, digamos, que tenemos. Sí. El traumatismo, entonces, como es una estructura muy compleja, cuando tenemos un traumatismo, los traumatismos generalmente son accidentes. Entonces, raro poder evitarlo, pero se da más en niños, obviamente, porque, bueno, juegan, en deportes. Entonces, generalmente en adultos se da cuando hubo un accidente, por ejemplo, un accidente de auto o algún accidente que hayan tenido suele pasar en adultos, pero se da más en niños tal cual como vos habías dicho. Bien. Entonces, ¿qué hacer principalmente frente a esto? ¿Qué es lo que les asusta a los padres? O también, tuve un accidente, se voló uno de mis dientes, ¿qué hago? Claro, claro, sí, ¿qué es lo primero que tengo que hacer en ese caso? Claro, hay que tener en cuenta que siempre cuando hay distintos tipos de traumatismos, es decir, pueden ser golpes más leves, golpes más moderados, como llegar a la abulsión, es decir, a la pérdida del elemento dentario, es decir, que salió el elemento dentario abulsionado por ahí. Entonces, en el caso de una abulsión, que sería, por decirte, el traumatismo más grande, lo que hay que hacer principalmente es buscar el elemento dentario, por dónde está, porque a veces pasan los accidentes que te vienen con el diente y lo tenían en la mano, por ejemplo, y eso no nos sirve. A nosotros lo que nos sirve es que, si, por ejemplo, no tenés leche en ese momento, lo metes dentro de la boca, o sea, lo limpiás un poco con un poquito de agua y lo metes adentro de la boca y te vas directo al odontólogo. Bien, perfecto. ¿Entendés? Entonces, de esa manera, el elemento dentario, por más que fue abulsionado, salió de la boca, dentro de la boca va a tener saliva que lo va a hidratar como estaba previamente. Y siempre agarrarlo de la corona, nunca de la raíz. Bien. Porque la raíz tiene todo lo otro complejo que es lo que te estaba diciendo yo. Entonces, siempre agarrarlo de la corona, meterlo dentro de la boca. En el caso de que tengamos un vaso de leche, que sería lo ideal, vos agarrás el elemento dentario, lo pones dentro de un vaso de leche y lo podés mantener 20 a 30 minutos hasta que te vayas al odontólogo. Pero te vas urgente al odontólogo. Y el vaso de leche, o sea, la leche, ¿qué es lo que hace? También hidrata, pero tiene mucho, viste, la leche tiene calcio. Entonces, nos permite quizás mantenerlo un poquito más. Bien. Pero cualquiera de las dos opciones son válidas. Ok. Entonces, nos vamos siempre directo al odontólogo, lo antes posible. Generalmente, el odontólogo a veces lo reposiciona el elemento dentario, lo ferulizamos, que es como dejarlo en una posición estable. Y vamos viendo. A ver, obviamente son prácticas que tienen riesgos. Puede funcionar, como puede que no. Entonces, esperar. Es cuestión de tiempo, digamos. Bien. Ahora, en el caso que esta delgada línea, como por ejemplo, ¿no? Piensa un niño o una niña que se cae o se golpea y que uno percibe que se ha golpeado la boca, la zona, digamos, bucal y de los dientes porque sangra, ¿no? Sí. Pero no parece tan grave, ¿no? ¿Qué pasa ahí con eso? Con esto que no parece tan grave, pero que puede terminar siendo grave porque no se percibe en ese momento de que puede haber algo. Tal cual. Bueno, siempre después de un golpe hay que ir al odontólogo porque vos ten en cuenta que puede pasar lo peor, que es lo que te conté hace rato, o esto también que me estás diciendo que quizás el diente sigue en boca, pero dice, no, no sentí nada, fue en el momento y después pasó. ¿Y qué pasa? Puede haber opciones donde el ligamento que está alrededor del elemento dentario se inflamó, que sería lo ideal, se medica y nada más. Como puede pasar también que el diente, con el mismo hecho del golpe, se muere. O sea, quizás no en el día, pero sí a los días, hay que controlar siempre. A la semana puede ser que se muera, entonces el paciente ya no siente más ese diente y hay que hacer un tratamiento de conducto sí o sí. Ah, bien. ¿Y ahí cómo se perciben que ese diente se está muriendo? Generalmente lo que pasa es, hay que ir inmediatamente al odontólogo porque el odontólogo lo que va a hacer es un test de vitalidad, que significa colocar frío en el diente para ver si está vivo o está muerto. Si no siente el frío es porque está muerto, entonces hay que hacer un tratamiento de conducto. Si siente el frío es porque está vivo todavía, entonces hay que esperar. Entonces hay como distintas opciones, pero siempre hay que ir al odontólogo el día siguiente. Y el paciente, ¿cómo puede percibir que el diente se murió? Porque el diente se empieza a necrosar, que se pone como más gris, negro, que pierde el color. Ah, eso te iba a preguntar, pierde el color. Sí, tal cual. Perfecto. Y en ese momento, antes volvemos a recomendar en casos de golpe, obviamente ir con urgencia y rápidamente a lo que es odontólogo o odontóloga, pero ibuprofeno, ¿sirve? Sí, sí sirve. Pero bueno, hay distintas medicaciones en base a lo que vaya a pasar en la boca, porque a veces se da antiinflamatorio y en otros casos se da antibióticos. Entonces hay que ver qué pasa en la boca. También hay otras opciones que también se calló. Pero si hay ahí mucho dolor. Claro, cuando hay mucho dolor habría que ver si es que a la altura de la raíz, porque puede ser que se haya fracturado también el diente por dentro. Y si se fracturó el elemento dentario por dentro, es decir, nosotros no lo estamos viendo, se fracturó la raíz, lo más probable es que ese diente se pierda. ¿Y en qué caso se recomienda o se da antibióticos, Marí? Cuando hay una infección, o sea, cuando va de la mano con la infección siempre se da un antibiótico. Claro. Bien, perfecto. Ahí estamos entonces charlando de los golpes y de los traumatismos. Más allá de esta situación en que se puede dar, en que se muera lo que es el nervio y se tenga que hacer un tratamiento. Digo, ¿qué otras cosas se podría esperar en cuanto a lo que es un golpe? Eso por un lado. Y por el otro, ¿qué pasa cuando se da el rompimiento de una parte del diente? Viste cuando queda así como partido, una fractura. Claro, eso es generalmente cuando acuden los pacientes porque dicen, ay, se ve raro ahí o qué pasó porque me golpeé en algún momento. Bueno, generalmente se hacen restauraciones con resina, o sea, y se devuelve la forma que tenía el diente principalmente. En el caso que vemos que la fractura es ya más al medio, quizás ahí ya está afectando pulpa. Entonces, si vemos que está con dolor el paciente, que está afectando la pulpa, lo más normal es que hagamos un tratamiento de conducto. Una vez que hagamos el tratamiento de conducto, recién nos vamos a hacer, por decirte, la restauración. Ah, perfecto. No me quiero olvidar. Ahora, todo esto en situaciones en que se dé el golpe. Ahora, ¿qué hacemos para prevenir en el sentido de cómo podemos hacer para que nuestros dientes estén siempre mucho más fuertes y que si vamos a tener, no sé, un impacto porque hacemos deporte o algo, probablemente no nos pase nada. Tal cual, usar principalmente en el método de prevenir, podríamos prevenirlo sabiendo que hacemos deporte, tal cual como decís, de alto impacto. Claro. Entonces, tratar de usar placas, que vienen unas placas que son las placas de, no son las de relajación, sino que son deportivas, son diferentes. Entonces, utiliza una placa de protección. Los protectores bucales, ¿no? Los protectores bucales, tal cual. Que generalmente, con eso ya estamos previniendo, por decirte, jugadoras de hockey, boxeo, tal cuando, distintos deportes que podemos quizás de esa manera prevenir el golpe y no ir a la pérdida de un elemento dentario o a la fractura de uno también. Perfecto. Mari, te agradecemos por estar aquí en la mañana del 4 como siempre y nos volvemos a reencontrar para seguir hablando de algo muy importante, algo integral a nuestro cuerpo que es la salud bucal. Dale, muchas gracias. Ya la tenemos en estudio, una representante jujeña, otra más, Flor, ¿no? De tantas. De tantos que nos hacen quedar bien en todo el país y también, por qué no decir, en toda esta parte del continente. Le vamos a dar la bienvenida a Débora Dávila, que ha sido noticia hace muy poquito en todojujuy.com y nosotros contentas de tenerla en estudio. ¿Cómo estás, Débora? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación principalmente y la verdad que muy contenta. Todavía es como extraño todo lo que sucedió porque por más allá de que uno va y compite con cierta intención de ganar, cuando gana es como que no lo crees y hay que vivirlo realmente para... Contanos un poquito, ¿cómo describimos una deportista fitness? ¿Qué es ser campeona IFBB Panamericana? Nada más y nada menos. Para los que no estamos empapados y para los que quieran conocer en profundidad, la magnitud de logro que has conseguido. Primero que nada es importante destacar que ser fitness es todo un conjunto de situaciones que se dan y que uno tiene que realizar para poder llevar adelante en lo que es entrenamiento, en alimentación, descanso y mantenerlo durante todo un año, por lo menos. En realidad yo llevo hace dos años compitiendo. Empecé muy tranqui como para ver, digo, a ver qué onda, me animé y terminé hoy acá en algo que la verdad que es un título muy importante, que es Mercosur, un primer título internacional para mí y ya venía de obtener un título nacional el año pasado, entonces ya con esa fuerza de decir, bueno, vamos por más y la idea era de este año participar en competencias internacionales. Obviamente tener un título internacional es mucho más que el nacional, pero cada uno de ellos tiene su importancia, sí. Bueno, ¿qué significa, qué ha significado para vos este logro? Nos venías diciendo recién que preparaste, venís preparándote hace mucho, debe ser un esfuerzo muy grande, ¿no? Desde lo mental, lo físico, sin lugar a dudas y el equipo que te acompaña, que te hace el soporte, que te hace el apoyo, que te permitió obviamente tener esa cantidad de reconocimiento también. Sí, sí, totalmente. Es muy importante tener un equipo detrás porque para poder competir a estos niveles hay que realmente hacer un sacrificio físico y es muy importante el trabajo mental también porque uno tiene que llevar adelante determinada alimentación, hacer determinados tipos de entrenamientos que justamente en las últimas, lo que sería la última etapa previa a la competencia, hasta a veces hago entrenamientos de tres veces por día, cardio, se aumenta el cardio, se reducen ciertas cantidades de alimentos y es más estricto para lograr ciertos... O sea, hasta último momento del entrenamiento es... Totalmente. Los últimos días es mucho más tranquilo en el sentido porque ya estoy previa a la competencia, yo ya no puedo entrenar directamente, puedo llegar a hacer algunos movimientos de poses que son importantes en el escenario, que también es parte del entrenamiento, practicar poses frente al espejo, la caminata... ¿Quién te lo enseña, digamos? ¿Con quién te preparas? Y hay coach que se dedican a esto, a enseñar a las chicas las poses porque es fundamental dentro de lo que evalúan... Sí, totalmente, porque se evalúa un conjunto de cosas, más allá de lo que puede ser el físico y el atleta en sí, en general, se evalúa el desempeño dentro de la tarima cuando uno se presenta y una de las cosas es las poses, el maquillaje, el peinado, el color de piel, la bikini, o sea, son muchos, es un conjunto, o sea que sí, alguna cosita que por ahí no... te falló, puede ser que te quiten puntos, así que estar muy atenta a todo, a todo. Bueno, hay una cuestión tuya que es un mensaje, porque todos hablan del logro, es hermoso el trofeo, me imagino que para vos una satisfacción personal que te llena, ¿no? Por todo el esfuerzo que recién le contabas a Flor y le contabas a la gente, pero detrás tuyo hay una familia, ¿no? Tu equipo es tu familia. Exacto. Y decías que hace muy poquito has arrancado, ¿no?, con esta especialidad, con esta competencia. Contanos quiénes te ayudan, cómo es el sacrificio del día a día, porque también sos mamá, porque también están las cosas del hogar, porque también están tus responsabilidades, me imagino, profesionales, tus obligaciones, y sin embargo has logrado ordenar todo para poder cumplir, a ver, un logro deportivo muy grande. Sí, la verdad que es tratar de llegar a hacer un equilibrio entre todas las actividades y responsabilidades y todo lo que tenemos. Yo sí tengo a mi familia, gracias a Dios, detrás de todo esto, que son fundamentales. Mi marido, que es licenciado en nutrición, Juan José Fernández, y él es mi entrenador y mi nutricionista. Por ahí corro con esa ventaja, pero obviamente, más allá de eso, hay un trabajo que tengo que hacerlo yo, lo hacemos juntos, me apoya, los chicos también, porque ellos me acompañan en cada competencia, están ahí atrás de... ¿Cuántos son? Tengo dos hijos, dos de 14 y de 11 años, y la más chica que es nena, ella es la que más se entusiasma con todo esto, está feliz por mí y por todos los logros que tuvimos, porque en realidad lo tuvimos todos, más allá de que yo sé que mucho pongo yo, pero si no estuvieran ellos atrás, seguramente sería un poco más dificultoso. Pero sí, totalmente es así, porque además nosotros tenemos... Yo soy ama de casa, yo soy abogada en realidad, pero me dejé de lado la profesión y me dediqué de lleno a esto, hice cursos, me perfeccioné en lo que es personal trainer, así que me fui más para otro lado, busqué, encontré por suerte lo que a mí me gusta, lo que me apasiona y dije, bueno, es por acá y así que continué por ese lado. Y nosotros felices de tenerte, así que felicitaciones por el gran mensaje, Débora. Muchas gracias a disfrutar. Gracias, muchas gracias. Un placer. Bueno, bienvenida a la mañana del 4, ¿cómo estás? ¿Cómo viene todo este paseo que estás haciendo, representando? Y ahí vamos con las imágenes de lo que es Misión Primavera. Bienvenida acá a la provincia de Jujuy, José. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias por estar aquí, por invitarme. Bueno, nada, fue muy lindo vivir esta experiencia, la verdad, muy lindo cómo me recibieron en los colegios, los profesores, los niños, cómo se prepararon también para recibirme. Fue muy lindo, así que nada, es vivir la experiencia que fue muy, muy linda. ¿Te emocionaste en algún momento? ¿Hubo algo que decís, esto es increíble, no puedo creer lo que estoy viendo ahora? Todos, yo soy muy sensible, muy, demasiado sensible. En todo momento me emocioné mucho, pero más que nada cuando los profesores me contaban que ellos se quedaban todo el tiempo ahí, digamos. O sea, eran ya como una familia, digamos, se quedaban con los chicos, jugaban, dormían hasta juntos, digamos, eso me parecía muy, muy lindo. Ellos les adornaban las habitaciones tan hermosas, literalmente era muy lindo. Y ellos, cómo juegan, cómo juegan, cómo me hicieron esos regalos realmente que fueron muy lindos. Así que nada, eso. ¿Cómo te imaginabas que iba a ser esta misión primavera, no? Digo, uno por ahí se llena de expectativas o piensa que va a ser de una forma y cuando llega y se da ahí con la realidad es otra. ¿Cómo ha sido por ahí ese, no? No, no tenía como, o sea, no tenía una expectativa, por así decirlo, digamos. Fui a conocer, porque realmente no conocía. Y bueno, nada, fue muy lindo, fue muy linda la experiencia de los chicos, cómo te reciben y todo, ellos me ven a mí como algo tan lindo, digamos. Así que nada, los chicos de la secundaria también, un amor, un amor totalmente, así que eso. Y volver a Jujuy para vos es especial porque acá tuviste uno de los hechos, y lo decimos siempre con muchísimo respeto, que marcó tu vida, tu joven vida, ser representante nacional. Y si uno mira, eso pasó en septiembre, y ya van pasando varios meses, y si arrancó una nueva edición de la fiesta y esto va pasando rapidísimo. Sí, totalmente. Bueno, cambió mucho mi vida totalmente. Fue un antes y un después, porque realmente yo tenía toda mi vida como organizada, por así decirlo, de que iba a hacer esto, iba a hacer lo otro, me iba a ir a algún lugar o cosas así. Y esto cambió totalmente, totalmente, de un año para otro. Y me encantó, me encantó que sea así. Vos sabés que acá me sumo a la pregunta de Agustín José, y en el momento en que sos, seguramente, has sido elegida representante, eras una Josefina, y en este transitar también, ¿qué diferencias vas sintiendo en vos? Más allá de la rutina, de la agenda, de lo que vos tenías planificado, me refiero a lo emocional y al crecimiento personal también, ¿no? ¿Cómo ha sido esta situación? Porque se da, y de paso te lo cuento, y seguro te va a pasar, porque las entrevistas de todas las jóvenes que hemos charlado acá, siempre es como esta diferencia. Cuando van a entregar en el momento la corona, son otras, claro, están distintas, ¿no? Y bueno, obviamente, creo que yo cuando entregue la corona voy a estar distinta, porque todos cambiamos totalmente, nos transformamos y crecemos. Así que, nada, estoy muy contenta y estoy esperando la nueva actividad para volver a Jujuy. En este caso, José, te quiero preguntar por lo que es tu rol, tu rol como representante, las redes sociales, una responsabilidad grande que representa toda esa situación, porque sabemos que las redes sociales están buenísimas, es algo que hablamos siempre con Checho, pero que requiere cierta responsabilidad, sobre todo con las adolescentes. Y sí, obviamente, sí. Yo siempre creo que desde siempre, desde que salí electa, remarqué el tema del bullying, de todas esas cosas de las redes sociales, porque tienen un gran impacto en nosotros, digamos. Y más en los adolescentes, que todo nos llega a nosotros, lo que nos digan nos llega, y somos muy sensibles también como nuestra generación de cristal, todo nos llega. Claro. Así que, nada, medirse en esas cosas, porque siempre que lo recalqué del bullying, a mí también en un momento me lo hicieron, Eso te iba a preguntar. A mí me lo hicieron, pero de chica, por eso yo me cambié de colegio en quinto año, es algo que no lo conté nunca, pero bueno, es algo que me hizo crecer, me hizo aprender, conocí nueva gente en mi colegio, y fue muy lindo. ¿Cómo fue toda esa situación por la cual te preguntaba Checho? Porque por ahí decir, esto le pasó a alguien que es representante nacional, es un montón de chicos que se van a identificar con tu historia. Lo mismo que pasa con cantantes y con un montón de cuestiones. Contanos un poquito, para que también se sepan que hay una salida y que se puede mejorar. Obviamente, bueno, es como a todos les puede pasar, yo soy una persona más. Por mi colegio que, nada, era como todas mujeres, y como que yo no me integraba en el colegio. Nada, creo que llegué de quinto año, el primer trimestre, por así decirlo, y yo ahí le dije a mis papás, fue mucho apoyo de mis papás, siempre, mucho, 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 que yo le dije, por ejemplo, un jueves, paz, no quiero ir más al colegio por esto, esto y esto. Fui el viernes al colegio, y el lunes yo ya tenía un colegio nuevo, digamos. ¿Ahí qué edad tenía, José? Tenía quinto año, 16. Ah, mirá, claro, en adolescente, en la secundaria. Totalmente, sí, sí. Y ahora, ¿sabés qué me parece interesante? Porque decías recién que has tenido y que tenés mucho acompañamiento, apoyo y soporte de tus padres, de tu mamá y de tu papá, pero sí que otras herramientas vos has trabajado para, de alguna forma, manejar estas situaciones. Y te lo digo, porque seguramente alguna adolescente, o que está del otro lado en este momento, o quizás una mamá y un papá que te esté escuchando, que está pasando una situación con su hija, pueda como, bueno, tomar, ¿no? Tomar lo que vos le puedas compartir y decirle cómo ha sido este manejo del bullying. Nada, bueno, más que nada acompañar, porque es un momento, no es un lindo momento, más que nada acompañarnos, escucharlos, porque tienen mucho que hablar y que decir y que contarles sobre lo que están pasando, porque no es una experiencia linda, pero capaz que lo tienen que pasar para aprender algo, digamos, y yo lo tomé así, como si tuviera que aprender de eso, digamos. Así que nada, apóyenlo, escuchen cómo pueden llegar a un acuerdo, qué pueden hacer para que él esté mejor, y es así, o ella. Qué mensaje extraordinario. José, también queremos saber otras cosas que tienen que ver con la fiesta, porque miro el celular y todos tenemos un grupo de WhatsApp, todos tenemos un grupo en donde nos mandamos memes, información, salud, alguna que otra cargada y demás. ¿Está ese grupo de WhatsApp de las representantes? ¿Se mandan memes, mensajes? ¿Cómo se llama también? ¿Está chumiendo el grupo? Soy como se dice aquí en Gujuy. ¿Está chumiendo el grupo? Escúcheme, soy como se dice en Gujuy, Upiti. Totalmente, no tenemos grupo con las chicas, pero más que nada, con la que más me hablo, por así decirle, que nos respondemos casi todas las historias, es con paz. Totalmente, con paz nos respondemos todas las historias, nos ponemos me gustas en las historias, también con varias chicas nos hicimos un lindo grupito, así que sí seguimos en contacto. ¿Cómo ha sido en el momento de retrotraigo ahí a la elección nacional? ¿Cómo es estar ahí en ese escenario? Es una cancha muy hermosa, hacen un montaje que no se puede creer para la noche. Tener la camiseta. Claro, para la noche las representantes, además estaba María Becerra, digo, había una cuestión, había mucha gente, mucha más que quizás en otras elecciones, pero ¿cómo es estar ahí? ¿Cómo ha sido para vos esa experiencia? Nada, me acuerdo que yo llegué, contaba que en el escenario cuando lo vi, yo estaba arriba, cuando estábamos ensayando con la chica, las coreos y esas cosas, y veía lo grande que es el escenario, y yo decía, ¿cómo voy a hacer con tanta gente aquí? Y encima que tengo que hablar, digamos. Entonces, no podía creer lo grande que era, en ese momento decía, bueno, voy a pensar lo que voy a decir, voy a pensar lo que voy a decir, como yo era la última, digo, bueno, dije, mi cabeza ya está, no voy a pensar nada, y voy a decir lo que me salga, y así fue. Y cuando estás ahí en el escenario, porque eso también está bueno saberlo, ¿te acordás de algunos rostros? ¿Te acordás de algunos momentos? Decís, che, tengo que mirar este punto fijo, para no olvidarme, para no colgarme, ¿pasa eso, digo, o cuando estás ahí arriba te olvidás de todo, y salís y lo das todo? No, bueno, te voy a contar una cosa, que es que mis papás estaban ahí abajo, los dos, y justo yo estaba del lado de la parte de ellos, digamos, o sea, los podía ver así, entonces, cada vez que me ponía nerviosa, yo miraba abajo, y estaba mi papá haciéndome, todo bien, todo bien, y la miraba mi papá, a mi mamá también, y ella me miraba, y yo, con solo su mirada, sabía lo que me quería decir, así que con eso, yo me quedaba tranquila, pero lo hacía cada 10 minutos, digamos, que tiene que estar mirándola, y mirándola, y mirándola, y cuando vuelvo de hacer mi pasada, por así decirlo, mi mamá me aplaudía así, para que yo la vea. Y ahí, y en ese instante, en que te le hicieron, que se escuchó tu nombre, ¿cómo fue? ¿Qué pasó ahí en ese momento, por tu cabeza, más allá, ¿no? Del mensaje, a la juventud, y todo, lo que significa esa fiesta, y todo, ¿qué pasó ahí? Bueno, en mi cabeza, hay unas fotos, que momentos antes, yo estaba mirando al cielo, hay una foto justo, que me captan, que yo estoy así, mirando al cielo, ¿por algo en especial? Por mis abuelos, tengo mis abuelos, que fallecieron, y bueno, como que yo estaba hablando con ellos, digamos, en ese momento, y después de eso, mar de lágrimas, que no podía contenerme, así que fue por eso, que estaba pensando en ellos, que es más. ¿Y qué cambió al otro día, de ser representante, te despertaste, entras al Instagram, como hacemos el 98% de los seres humanos, portadora de la corona, portadora de la corona, pero al otro día te levantás, digo, uno ya quizás es consciente, y no, pero agarrás el celo, y decís, 10 mil mensajes, felicitaciones, ¿todo el celo o no? Sí, 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 me acuerdo que ese día llegué, estaba tan cansada, que ni me había sacado el vestido, me acosté en la cama, con el vestido puesto, me acosté en la cama, y me dormí, al otro día vinieron mis papás, y ahí ellos me levantaron, pero si no, yo seguía durmiendo, digamos, como que estaba muy cansada, después agarró mi teléfono, o sea, así todo representante, acostadita en la cama, como en Disney, digamos, como en la película, literalmente yo me levanté, así, y, bueno, me levanté, vi los mensajes, y se me trabó el teléfono como 7 veces, digamos, porque yo no lo tenía el teléfono, y no tenía batería, entonces yo lo puse a cargar, se me prendió, y empezó, y eran todos mensajes de mis amigos, de mi familia, de los chicos, algunas veces de las comisiones, de todo el mundo, felicitándome, pero eran tantos, porque estaba apagado el teléfono, ¿viste? Eran tantos que se me empezó a trabar algunas veces, y bueno, y lo tuve que apagar, y volver a prenderlo, y así, y de a poquito iba contestando los mensajes, y además, el cansancio, ¿no? Digo, esa adrenalina, que debe ser estar ahí, todo como, ¡buah! Me viene, claro, me viene la relajación del cuerpo, José, preguntarte cómo ves a Josefina, de aquí a, no sé, tres años, cinco años, ¿qué te gustaría ser? ¿Qué te gustaría ser? Si en el momento que, de pronto, te han elegido ser representante, que tiene que ver con una cuestión de llevar, de transmitir un mensaje, de mostrar una fiesta, capaz que hasta has cambiado, de decir, bueno, quiero hacer otra cosa, porque esto me ha enseñado a manejarme, a hablar, a un montón de cosas, digo, debe tener muchas enseñanzas para vos, y te debe haber dado muchas fortalezas, también en tu personalidad, ser representante nacional. Sí, obviamente, me enseñó muchísimo esto, desde el primer momento, me enseñó mucho a desenvolverme, a hablar con las personas, nada, no sé cómo me vería, porque, como que, a veces vivo el momento, y otras veces pienso mucho lo que voy a hacer, pero, sí, me encantaría poder dedicarme al modelaje, que es lo que más me gusta, seguir estudiando, seguir aprendiendo, porque siempre es importante hacerlo, así que nada, nada eso, poder dedicarme a ser modelo. ¿Y qué te dicen tus papás? Porque nombrabas, y yo la veía a Checho como mamá, que es emocionada, emocionada cuando vos decías que tu mamá te aplaudía así, tu papá te hacía con el pulgar así, ¿qué dicen ellos de todo esto que estás viviendo? Y bueno, en sí mi familia, mis hermanos también. Bueno, lo incluimos también. ¿Son celosos los hermanos o no? No, para nada, para nada, no, somos muy unidos, la verdad, hasta salimos juntos, a mi grupo de amigos, por así decirlo. No, muy orgulloso siempre, como que soy muy unida a mi familia, muy muy unida. Ahora me fui cuatro días y lo estoy extrañando horrores, digamos. Así que nada, siempre me dicen lo orgulloso que están, a los tres, obviamente, porque siempre están orgullosos de todos, y que me acompañaron en todo momento, como dije en un momento, en una entrevista que los extrañaba mucho a mis hermanos, porque ellos no habían venido, solo estaban mis papás, y les agradecía todo el tiempo, porque yo sabía que ellos me estaban viendo, digamos, que mi familia me estaba viendo. Es más, en mi Instagram, yo subí un video de mis hermanos, mis tíos y mis abuelas, que estaban viendo la elección, y se ve como ellos reaccionan en ese momento, mi hermana se levanta, patalea, mi hermano se abraza, y mis tíos y mi hermano dicen, ¡Gol! 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 ¡Ay, qué pasó amor! ¡Qué gol! Pero bueno, fue muy lindo, muy lindo. Ahora, José, ¿cómo llegaste a decir, bueno, está esta posibilidad de presentarme, de representar a mi provincia? ¿Cómo fue tomar esa decisión? Bueno, yo me imaginaba, lo vi por las redes sociales, cuando era el provincial, y dije, ¿por qué no presentarme? O sea, más que nada, yo venía haciendo sesiones de fotos, y esas cosas, y era como salir de mi zona de confort, por así decirlo. Quería probarlo. Y bueno, y ahí le dije a mis papás, y siempre como ellos me apoyan en todo, lo hagamos, lo hagamos. Estudié, bueno, fueron a los diferentes colegios, fue la convocación más grande, creo que eso de Tucumán, y fue, fueron muchas, muchas chicas, digamos. Mirá. En Tucumán, como es una sola, digamos, una sola elección, fueron muchas chicas. ¿Cómo se hace en Tucumán? ¿Eligen por colegios, y ahí se van de manera voluntaria presentando? ¿Cómo es la cuestión? Es de manera voluntaria, digamos. El coordinador, por así decirlo, va a todos los colegios, y bueno, va y cuenta que es la fiesta, las que quieran presentarse, tienen que ir a tal lugar, y a tal día, a ensayar. Así. Entonces, van las chicas, y se presentan, y ahí nos vamos conociendo, hacemos un grupo, y bueno, y a los días, yo fui la última en ser elegida, entonces, yo a los tres días, creo ya, tiene que venir para acá. Claro. Entonces, tenía que organizarme todo, para la valija, la ropa. ¿Y esa elección, cómo es? ¿Mediante un jurado? ¿Qué has? Sí. Sí, por jurado, por jurado. Ah, bien, por jurado. Totalmente igual que acá. Es por jurado, pasan las chicas, se presentan, hablan un poquito, es igual. Claro, ¿y cuántas candidatas? Porque decías muchas, pero aproximadamente... Y como cincuenta y cinco. Claro, como una capital. Claro. Como una elección, representante capital, claro. Así que no, fue muy lindo la provincia. Bueno, repasando eso, Checho nos dice, Berito, que tenemos imágenes del cole, cuando llegaste, cuando te recibieron, porque eso también fue real. Realmente muy lindo. Fue viral, lo tenemos en todo Jujuy, lo tuvimos al toque y obviamente están estas imágenes. Vos contaste una parte fea del colegio, pero también está esta que es hermosa. Contanos qué cole, qué curso, también para el que no lo sepa. Bueno, yo fui el María del Rosario y nada, esos son mis compañeros con los que me llevo. Somos muy poquitos, como ves, pero a todos. Qué hermosa. Sí, sí, todos me hicieron, el pizarrón está todo firmado por todos. Me hicieron una merienda, me regalaron cosas, me regalaron flores, mis preceptores también. Y bueno, hasta ahora seguimos teniendo contacto todos, nos juntamos para los cumpleaños y como somos poquitos, todos podemos todo el tiempo, así que es muy lindo. No, es que cuando sos amigo de la representante, yo tengo mi mejor amiga, ha sido representante nacional y era como, ah, salíamos, viste, qué sé yo, y era como la reina, la reina, y yo, orgullosa de la amiga. A mí me pasa, pero porque está la representante de la mañana de cuatro. Pero, ¿te pasa eso que en la calle, no sé, acá seguro que sí, porque la fiesta en Jujuy se vive de una manera hermosa, pero en Tucumán que te pidan fotos, ¿sígan? No, no tanto, me pasó muy poquitas veces que sí me reconocieron, pero no tanto, acá en Tucumán, me acuerdo al otro día que fui elegida, me levantaron, fuimos a desayunar con mi papá y fuimos a comprar el diario, todos los diarios, mi papá compró todos los diarios, pero habidos y por haber, dame todos, porque son tapa, totalmente, dame todos, les llevo para todos en mi casa, y bueno, fuimos, y fue tan lindo, digamos, ese momento, que la gente venía y me dice, ¿me puedes sacar una foto? Y yo decía, ay sí, obvio, obvio que sí. Sí, yo con vos. Sí, yo me saco una foto con vos. Ahora, José, ¿qué es lo que más te gustó de Jujuy, de los paisajes? ¿Qué te gusta? ¿Desde que llegaste, qué comiste? Hablemos un poco, ya sé que no se debería, pero bueno, no sé de la intimidad. ¿Qué comí? No, no sé bien, o sea, lo que me encanta de Jujuy, es que siempre me reciben, hermoso, digo, de la vez que yo pisé acá Jujuy, de la primera vez que yo pisé Jujuy, siempre fue muy especial. Esa es Vale, exactamente. esa es Valentina. Claro, porque, viste que, anda como con sus pollas, como con sus hijas, sí. Vale, vale anda de la mano conmigo, literalmente, vale, me agarra de la mano, que si me olvido algo está Valentina, que si lavanda, que si el pelo, que si vale, está en todos los detalles realmente, así que, por parte, le agradezco mucho a ella, porque ya nos convertimos como en íntimas amigas, por así decirlo también, también tuvimos este viaje que nos hizo, nos hizo conocernos un poco más, viajamos con Martín, con Belén, con Gastón, entonces íbamos chochos, todos hablando, fue muy lindo, muy lindo. ¡Gracias!